hola amiguitas cómo están en esta ocasión les voy a hablar de la estampación algunos truquitos algunos errores que metemos al estampar ahora les voy a hablar de los sellos tengo este que es el cristal que me gusta mucho porque podemos saber exactamente dónde aplicamos el diseño sólo lo tomamos y lo ponemos arriba de la uña y vemos a través de él tenemos estos que son de goma que son muy suavecitos me encantan también solo que estos si tenemos que aplicarlos de una manera de rotación tomamos rotamos y ahí ya quedaría el diseño la forma como acomodamos el dedo ya eso es a como uno se sienta mejor sólo rotamos con éste solamente vemos a través de él y aplicamos el diseño es muy práctico de hecho es mi favorito ahora les voy a hablar de las tintas y éstas de mundo de uñas son excelentes tintas especiales para estamping pero les voy a decir un secretito no es necesario que sea especial este es un esmalte común y corriente sólo que está espeso y es un esmalte muy pigmentado sirve excelente este es un esmalte que a mí me encanta es un esmalte regular es un esmalte que tiene mucho pigmento no es tan grueso pero es excelente para estampar tengo este que es una marca barata una marca muy económica pero es excelente para estampar tal vez no para maquillar la uña pero sí para estampar es súper excelente ahora tenemos aquí la plaquita una cosa que les voy a decir es no se tarden mucho en hacer todo el proceso aquí estoy aplicando el esmalte ven que estoy tardando demasiado por estar explicando este tengo la tarjetita para raspar yo uso una tarjeta de crédito una cédula vieja cualquier tarjetita ahí estoy tardando mucho y cuando voy a levantar el sello vean lo que pasa no tome nada porque el esmalte ya se había secado entonces tenemos que ser muy rápidas tenemos que hacer todo el proceso rápido y tener todo a mano aquí vamos a buscar otro diseñito y esta imagen no la voy a aplicar el esmalte raspo rápidamente lo levanto con un movimiento de rotación y bien quedó perfecta ahora por estar mostrándola igual pues se seca el esmalte entonces tenemos que ser muy rápido en hacer todo el proceso levantarla y aplicarlo inmediatamente en la uña para que no se nos seque el esmalte hay algunos que seca muy rápido otros que tienen un proceso más lento vamos a aplicar nuevamente raspamos tomamos inmediatamente aplicar porque si no se seca y quedó mucho mejor limpiamos la gomita con un limpia pelusas o con una cintita de estas adhesivos limpiamos la plaquita con algodón y acetona pura que no sea un removedor de esmalte con aceite porque nos deja la plaquita sucia y después no sale la imagen y voy con el esmalte regular nuevamente aplicamos en la imagen no es necesario cubrir toda la imagen tal vez la mitad raspamos lo tomamos e inmediatamente aplicar ven que la imagen queda súper linda súper nítida y así no tenemos ningún peligro de que se nos seque vamos ahora con la tinta especial de mundo de uñas ponemos sobre la imagen raspamos tomamos e inmediatamente aplicar ven que la imagen queda súper linda súper nítida y perfecta sin ningún defecto tomamos de nuevo la plaquita tomamos otra imagen vamos a tomarla con un movimiento de rotación y aplicarla este ejercicio lo podemos practicar y practicar y practicar hasta que ya la imagen no salga perfecta un error un error muy común que cometemos es cuando estamos iniciando es presionar la gomita sobre la placa eso no se hace porque entonces se adhiere más bien el esmalte a la placa y no queda nada en el estampador es un error muy común que todas hemos hecho bien ahora vamos de nuevo vamos a ver esta otra imagen con el blanco nuevamente raspamos ahí no me quedó muy bien porque quedó muy sucia la imagen bien y se seca demasiado rápido este esmalte hay que correr y correr es cosa de conocer nuestros esmaltes cuáles seca más rápido cuáles son más lentos cuáles tienen mejor pigmentación ahora voy a probar con este de china glaze que igual es un esmalte que ya está viejito que ya no nos sirve para maquillar la uña pero para stamping es maravilloso bien ahora tomamos la imagen inmediatamente aplicamos sobre negro no es muy efectivo pero sobre blanco queda muy bien como les digo amigas es cosa de ir conociendo y cuando el sellito está nuevo debemos tomar una limita de estas un buffer y quitarle la capita de brillo que tiene porque esa es una de las razones por la cual a veces la imagen no se toma bien porque está muy lícita la superficie entonces la limamos limpiamos y listo ahora vamos de nuevo vamos a limpiar la plaquita como saben con acetona pura o cualquier que te esmante que no contenga ningún tipo de aceite limpiamos bien todos los implementos mi tarjetita limpio muy bien como ven es una tarjetita común y corriente estos son los que traen generalmente los kits pero yo no lo uso mucho la verdad no me gusta como raspa y en cuanto a raspar debemos tomar la tarjetita de esta forma suave ejerciendo un poquito de presión no así porque no limpiaría bien quedaría o quitaría mucho o dejaría todo sucio todo eso tenemos que irlo midiendo practicando bastante ejercitando mucho la manita para ir agarrando a la práctica vamos de nuevo con el de mundo de uñas es una tinta fabulosa de verdad tienen que probarla raspamos y a pesar de que está quedando muy sucia la imagen no queda tan mal ven es porque es una tinta especial entonces ella nos ayuda ven que bien queda perfecta súper nítida súper hermosa y sin imperfecciones es cosa de ir agarrando el toque este que es uno de mis favoritos si han visto mis videos es uno de mis favoritos y no es especial para stamping pero funciona ya vieron este este y eso sería todo como ven chicas es muy fácil espero que estos truquitos les hayan ayudado mucho ya saben mucha práctica mucho amor y yo sé que lo van a lograr muchas gracias por ver